Andaba paseando por las calles Pensando en mil cosas a la vez Pensaba en el modo que tenían de vivir Y entonces vi que no lo hacían bien Salían del trabajo dirigiéndose al bar Y cuando terminaban no se les podía aguantar De beber, de beber, de beber Salían del trabajo dirigiéndose al bar Y cuando terminaban no se les podía aguantar De beber, de beber, de beber En cambio las muchachas son tan fuertes como yo Al piropear a una me atizó Yo tuve que salir huyendo de aquel país No me gusta su forma de vivir Tal vez aquí encuentre a la chica ideal Que solo con mirarme a mí me haga suspirar Es placer, es placer, es placer Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Pienso Que te tengo lejos Cuando Recuerdo tus besos Me despierto Y en sueños Y en sueños Te veo a ti Y no vivo Pensando en tu amor Yo quisiera Tenerte Aquí Cerca de mí Y tú Tan lejos Estás Me despierto Y en sueños Te veo a ti Y no vivo Pensando en tu amor Yo quisiera Tenerte Aquí Cerca de mí Y tú Tan lejos Estás Pienso Los dulces Momentos Veo Veo Tu risa Y tu llanto Recordando Alegrías Me acuerdo De ti Ya no puedo Vivir más Así Solo ansío El momento En que vuelvas A mí Solo en esto Yo quiero pensar Te veo a ti Te veo a ti No creas que es tan fácil amarte a ti, amarte a ti, eres niña difícil de comprender, de comprender. Son tantas las cosas que veo en ti, que veo en ti, que a veces me aturden el corazón, el corazón. ¿Por qué cambias tú tanto de parecer, de parecer? Me has de dar la razón, solo una vez, solo una vez. El amor no es un juego, piénsalo bien, piénsalo bien. Tú has andado jugando con mi querer, con mi querer. Son tantas las cosas que veo en ti. Que veo en ti, que a veces me aturden el corazón, el corazón. ¿Por qué cambias tú tanto de parecer, de parecer? Me has de dar la razón, solo una vez, solo una vez. Solo una vez, solo una vez. Solo una vez. Solo una vez. En un tiempo ya olvidado, donde todo era normal, cada uno iba a lo suyo. No solían criticar, porque llevo el pelo largo, no me toman por normal. Muchos siglos han pasado, no se puede ir hacia atrás. Yo no sé qué. Yo no sé. Con esto se da uno cuenta De la gente que hay de mal Que ignorando el progreso Esa por civil y par Es mejor no hacer caso Ya que un día llegará Que con Elena o sin ella Por igual nos juzgarán Por igual nos juzgarán A todos nos juzgarán Por igual nos juzgarán Por igual nos juzgarán A todos nos juzgarán